¿Una ofrenda? No. Defensa. ¿Estás seguro? No. ¿Entonces qué? Sí, ya estuve espiando todas las palabras que empiezan con... No puedes hacerme esto, ya te dije todo. ¿Ves? ¿El dedo de papá? Eso no es válido, además eso fue hace 15 minutos. Y tiene que ser un objeto que puedas ver como... Como por ejemplo... Debes decir, yo espío algo con la letra S. ¿Sol? Muy bien. Voy yo, es mi turno. Espío algo que empieza con la letra D. De acierto. No. ¡Los malditos limpiadores! ¡A tu izquierda! ¡Qué rayos! ¿Vieron a alguien? Qué bueno que es rentado. ¿Vix? ¡Vix! ¡Ven, pequeño! ¡Vix! Ven, entra al auto. ¿Por qué? Obedece, vamos. ¡Vix! ¡Cariño! ¡Vix! 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 ¡Oh, Dios! ¡Mamá! 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 ¡Ya te escuché! ¡Nosotros vamos a ayudar al perro ahora! ¡Mamá! 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 Ven aquí, pequeño. ¡Mamá! 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 La muerte acaba en coma. Riker. Chica asesinada en el desierto. ¡Gracias! 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 Hecho en casa. Por médicos posgraduados. Pero me siento obligado a decirles que aprovechen mi experiencia. Confusión, desorientación y hasta alucinaciones. Considérense satisfechos. ¿Acaso esto será real? Creo que ha sido real. No te muevas. —¡Gracias! —¿Qué seas? —¡Ah! —¿Qué? —¿Estás fuera del Área 52? —Ah, sí. Me retrasé. —¿Así que, estás fuera del Área 52? Oye Conduce con cuidado ¿Y entonces? Falta una más ¿Esto es el viaje en grupo? ¿Tú eres Tri? El único Nelson, ¿qué tal hermano? Escucha, ella es Cookie, Jack Y Gretchen Cookie, Jack, Gretchen Creo que ya lo tengo Sí Ah, mantén tus manos y pies dentro todo el tiempo Paradas técnicas bajo mi consideración Y si alguien pregunta con voz de idiota si ya llegamos Se va caminando ¿Ya llegamos mamá? ¿Alguien ha estado en el Área 52? Yo fui hace un año ¿Y? Fue la mejor fiesta de despedida del desierto Estoy espiando el pabellón Tienes que ver eso ¿Y tú qué cuentas, Gretchen? Pues que mi novio está ahí Es la novia de mi ardiente maestro de ecología ¿Cómo la conociste? La terapia de grupo ¿Y qué hay de ti, Tri? Las chicas se pintan de morado y andan enseñando sus bustos Se van a morir cuando lo vean Es un show Frota ¿Por qué? Soy ciego ¿En serio? No puedo ver ¡Excelente! ¿Lo practicas con frecuencia? ¿Qué pasó? Heridas Cuando tenía seis años Escuché un ruido infernal de metales y empecé a perder la vista Oye, ¿fuiste tú? Las partículas de plástico no tocaron el aire Fueron succionadas Agradezco a mi hermano por eso Lo siento ¡No! ¿O sí? ¿Me llevan al baño de caballeros? ¡Ah, claro! ¡Es por aquí! En serio, muchas gracias por traernos en tu camioneta ¡Qué pena por Jack! Ese chico es genial ¡Idiota! Pero no fui yo ¿En serio él está? Ajá Lo haré sentir bien Escucha esto No lo hagas Claro que sí Nunca me dejen en una habitación a mí solo Trip, ¿estás loco? ¿Perder una licencia médica por violar un cadáver? Es que estaba deliciosa Pero estaba muerta Es una mentira Puede ser inventado Es asqueroso El no saber no duele ¿Sí, bueno? Tal vez esté loco, perno estúpido Una palabra Cámara web ¿De qué estás hablando? Cierra la maldita boca Desgraciado miserable Te robaste mis bebés Los guardaste en tu maleta Fuiste con tus amigos al desierto Devuélvemelos Los extraño demasiado Área 52 La tienda Chile en dos horas Si no estás ahí, morirán Si quieres Pregunta por ahí Siempre cumplo mis promesas ¿Y quién era? Equivocado Grave accidente de un tráiler Cuando el chofer se quedó dormido ¿Y por qué te llamas Trip? Mi padre era agente viajero Y le gustó Trip en inglés ¿Y tú, Cookie? ¿Por qué te nombraron así? Cuando tenía tres años Mis papás lo escogieron para mí Si yo lo hubiera escogido Me llamaría Camión de fuego Y yo pipipi Y luces Sabes, debería ser amable ¿Por qué? Porque Papi Puede salvarte el día ¿Droga? Oh, sí Y más de dónde vino esto ¿De dónde? De mi mochila ¿Tienes más? Suficiente Para todos en este auto Y para muchos amigos ¿Qué? No seas paranoica Me gusta divertirme Pero... No perder el tiempo Cierto No lo voy a estropear Es una gran discusión De unos chicos de 20 años Vete En otro auto No puedes bajarme del auto Llama a alguien No hay señal Con su permiso, caballeros Tengo que ir al baño de damas ¿Otra vez? Díselo a mi riñón No entiendo De qué se trata esto Nelson ¿Puedes ayudar? Pero... Gracias por el apoyo Esto está muerto ¿Cincuenta dólares a qué es la cincuenta y dos Moriré en el desierto O en algún terremoto Oye, se quedará incomunicado Gretchen, por favor De acuerdo Te regresaré al restaurante Pero es todo ¿Sintieron eso? Dios Vamos, quiero oír algo decente Ya estamos delirando Las antiguas no funcionan La música siempre apoya la vida Siempre hay una canción para cada ocasión ¿No es así? ¿Como en la graduación de la secundaria? Ah, sí, más o menos Sencillo, pasando una piedra pequeña Y sobreviviré y ojo de tigre Un loco muerto de sed en el desierto Chopin, la marcha fúnebre Suena cliché ¿Morir no lo es? Ah, por Dios ¿Qué? Parece que hubo un accidente Llama al número de emergencia No hay señal Debemos detenernos Mi cita es en una hora Escuchen Hay un accidente Hay policías Y no deberíamos estar aquí, amigos Alguien debió llamarles Es un momento para recordar por siempre Nunca sabes qué va a pasar mañana Así que... Diviértete mientras puedas ¿Eso es todo? ¿Ni un beso? Agradece que llegaste hasta aquí No lo hagas Te vas a arrepentir La manguera del combustible está cortada ¿Cortada? ¿Tienes cinta aislante? ¿Debería? Tengo un poco en el bote En mi equipaje hay una cinta aislante Y la necesito para reparar esto ¿En serio? ¿O tienes una idea mejor? ¿Un paquete completo? Nunca se sabe Estás siendo pretencioso Puede ser Si supiera qué significa Mira lo que encontré ¿Robaste eso a Trip? ¿No es robar? Si lo vas a devolver Ah, sí, que aprenda ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Hay algo en el aire Todo listo Disculpa por mi actitud Pero Tengo prejuicios morales Hola, soy Trip Tu polvo opuesto ¿Qué más se necesita? Más combustible La gasolinera está cerrada Lo robaremos ¿Dónde está Jack? ¡Jack! ¡Jack! ¡No me digas que el ciego se perdió! No escucho nada Eres un imbécil ¿Estamos en el mismo lugar? Hola ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde se fueron todos? Oh, algo de comida Usemos el teléfono Tengo asistencia en el camino No da tono ¿Qué pasa con este lugar? Todos los trailers que vimos traían antena 700 canales El sueño americano Y nosotros nada ¿Hay alguien ahí? Necesitamos ayuda No contestan ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Aún nada ¿Escucharon eso? Eso fue... ¡Alto! ¡Atrás! Trip, no te muevas Recibimos el siguiente reporte Un conductor Perdió el control De su casa rodante Mientras se trasladaba Hacia el oeste Según un reporte De la Policía Federal De Caminos Sí, hay un desastre Están cerradas las carreteras Algo en el aire ¿Antrax? Eso explica la interferencia Espero que no haya heridos Tranquilos No exageren No sabemos lo que están diciendo ¿Dormiremos aquí? No tenemos otra opción Revisemos los teléfonos Bueno, iré a revisar el lugar Cama de masajes El baño no funciona La cama sí ¿Dónde encontrarás esta diversión Por una moneda? Eres gracioso para ser ciego Gracias Vaya ¿Qué? ¿El café de aquí no te gusta? Aguardo aquí No me iba a perder La gran fiesta De la costa oeste Que había estado esperando Y si no voy Estaré frito Debe haber combustible aquí Pudo ser peor Todos sabíamos Que era un viaje Con los tontos De la lucha libre Mira, velo así Dos chicas lindas Y cerveza Cielos Mira este desastre ¿Qué rayos es eso? Nunca se sabe Quién aparecerá Corriendo en medio De la nada Mira esto ¿Qué será? Ah, bengalas Qué lindo Qué asco Vamos ¿Qué es lo que pasa? ¿Hola? Dile a mi hijo. ¡Diablos! Vámonos, no encontraremos combustible. ¿Miedo a la oscuridad? No le temo a los psicóticos que andan cazando animales con herramientas de jardín como el loco de Jason. Iré a ver qué hay allá atrás. Ah, tú adelántate. Yo volveré con las chicas y la cerveza. ¿Al bebé de mamá le tiemblan las rodillas? Este lugar es horrible, amigo. Estamos a merced del peligro sin que nadie nos ayude. Como quieras. ¿Se asustó? ¿Qué haces aquí, eh? ¿Espiando a tus amigos? Cuando eres ciego, no sabes cuándo espías a tus amigos. Nelson. Vigila a las chicas. Iré a buscar ayuda. ¿Crees que esto signifique algo? Sí. Algún loco estuvo aquí y tuvo mucho tiempo para matar. El que lo escribió debe estar perturbado. Esto no es un hotel de cinco estrellas, pero... Me quedo con mi tienda. Iré al final del camino. No deberíamos ir a ningún lado. Pues gracias, mujer maravilla, pero no te incluyas. El que va a ir soy yo. Con suerte volveré con combustible. Si no... Habré dado un paseo divertido. ¿Algo se pudrió allá atrás? Sí. ¡Qué olfato! Encontramos la colección del asesino. Ah... ¿Quieres sujetar mi mano? Eres muy amable, pero no eres mi tipo. ¿Tienes miedo, amigo? No, sujetar manos es difícil. Tomaré tu brazo y tú me guiarás. ¿Lo tienes? Estoy calculando el terreno. Para saber si me puedo mover rápido o con precaución. Por eso debo contar mis pasos. Eso lo aprendí hace varios años, amigo. Como lo hacen los invidentes. Exacto. Espero que Trip te cuide muy bien. Los dejamos descansar. Buenas noches. No lo quemes. ¿Puedes olerlo? Tuve que ayudarme con otros sentidos. El del olfato es el primero que tienes al nacer y... ...el último antes de fallecer. No vas a empezar a contar historias de fantasmas, ¿o sí? Porque yo... ...quisiera bailar. ¿Vieron las noticias? El FBI detuvo a un caníbal que guisaba a sus víctimas para comerlas. Las guisaba con condimentos. Fue visto trabajando en un restaurante. En el desierto. Y lo vieron en una... ...carretera solitaria. Hay alguien ahí. ¿Quién? Vi a alguien en el restaurante. ¿Segura? A mí no me pregunten. Yo me quedaré aquí. Ustedes vayan a ver. Estaba parado en ese lugar. ¿Hay alguien en esta casa? Creo que aluciné. No fue buena idea. Aceptar esa píldora de un extraño. ¿Qué tal si te invito un trago con alguien que conociste hace mediodía? ¿Cookie? Sí. Sí. Tomaré cualquier cosa. ¿Bueno? ¿Bueno, quién habla? Estás perdido y muerto. Estamos perdidos. No hay combustible. Voy a volver. Oye, ¿quieres ayuda? No me obligues a usar esto. ¿Qué es lo último que recuerdas haber visto? El cielo azul. Recuerdo el color azul. ¿Quién lo necesita? Tus ojos te pueden engañar. Hablando de eso, iré a buscar a Nelson y a Kuki. Pero no. Pues, ¿eh? No. 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 No, me lo dejó. No, no. No, no. Continúa. ¿Sí? Me encanta el acento de Gretchen. Nunca hace caso de ofensas. Guau, rock australiano. Creo que es de Sudáfrica. Y Jack es adorable. Si pudiera ver, le daría una sorpresa enorme. Si quieres estar más cómoda, conozco una encantadora habitación a la vuelta de la esquina. ¿Lo encontraron? Creo que lo que estaban buscando era privacidad. ¿Ambos allá atrás? Sí. ¿Por qué? Por nada. ¿Cómo que nada? Nada. Creí haber olfateado algo. ¿Olfatear era un animal? No, al menos que tengas dos pies. ¡Que no me vea, que no me vea, que no me vea! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! Busco a mi esposa, Rosa Stuckey. Ella es una rubia con una chaqueta de navajo. ¿Has visto a alguien así? No. No, eh... Unos amigos me están esperando muy cerca de aquí. Si... Si no regreso pronto, van a venir a buscarme. Muy cerca. Levántate para que te vea mejor. Eres el primero que veo en horas. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí, muy bien. ¡Vamos, sube! Te llevaré. No... No... Voy a caminar. ¿Seguro? Nunca se sabe que aparecerá. ¿Lo puedo encender? La señal está muerta. Es una extraña noche. Lo de las carreteras. ¿Qué hay en las carreteras? Están cerradas. Rayos, debí haberlo sabido. Hola, hola. Hola. Pareces temeroso y preocupado. No hay nadie afuera. ¿Tus amigos esperan por ti? Sí, en el crucero. En el crucero. Ahí nos veremos. Tranquilo. Te llevaré seguro con tus amigos. ¿Alguien se aproxima? Al fin. ¿Y Nelson y Cookie? En un hotel. Lo alquilaron por una hora. ¿Todo está bien? Sí, ¿por qué? De acuerdo, necesito que no nos separemos, ¿entienden? ¿Estás bien? Sí, perfectamente. Todo está bien. Ah, él es el... Ah, Henry. Henry. Hola, un placer conocerte. Henry, Gretchen, Jack. Es ciego. Oye, ¿y de dónde vienes conduciendo? Llevo dando vueltas en círculo. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Busca a su esposa. Sí. ¿Cuándo la perdiste? Por la mañana. Definitivamente esta mañana. ¿Qué le pasó? Ha pasado varias veces. He tenido lagunas, mentales, maldita memoria. Y le he querido decir a Rose, no quiero mortificarla. Está bien, lo sé. Posiblemente esté en la gasolinera esperando que abran. Bueno, basta de esta conversación. Sí, suena extraña. Escucha, ¿por qué no te estacionas bien? Trippi o algo. Te metes a la casa y cierras bien las puertas. Gritas y necesitas algo. ¡Un segundo! Hola, revisando. ¿Encontraste algo? Sí, a un viejo con una casa rodante. ¿Abrieron el camino? No, se va a quedar aquí hoy. ¿Están bien? Bien, como nunca, hermano. Bien, cierra la puerta. ¿Qué sucede? No dejen entrar a nadie. Griten si hay algo extraño. ¿Por qué me siento aterrada? Nos molesta. ¿Por qué? Porque siempre lo hace. Es bueno en eso. Sí. ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Piedad! ¿Qué te pasó? ¡Ya desperté! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Ayúdame! ¡Adiós! ¡Muerde! 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 Estacionamiento. ¿Qué sucede? No, nada. ¿Y tú... viste algo? No. ¿Y tú? Ah, no. No. ¿Y qué buscabas? ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste con ese hombre? ¿Viste al hombre? Sí. ¿Viste a los moribundos? ¿Moribundos? ¿Hay más personas? Una pareja en la gasolinería. O lo que queda de él. Traté de ayudarlos, pero no pude hacer nada. Y el pequeño... ¡Oh, Dios! El más pequeño estaba descuartizado. Había un conductor. La mitad de un conductor. Temo. ¿Qué él quiso esto? Tiene a mi Rose. Oiga, ¿nos da combustible para salir de aquí? Lo siento, debo buscar a mi esposa. Pueden venir conmigo por la mañana. El teléfono no funciona. Quiero vigilarlos de cerca. A ustedes dos. ¿Qué pasó en la carretera? No sé qué pasó, pero alguien se puso muy furioso. O tal vez solo perdí la memoria. Ya estás demente. ¿Y yo estoy cansada? Está bien. Volveré enseguida. Oye, ¿sabes gritar? Sí, mucho. Hazlo si es necesario. ¿Qué pasa? No, no. No, no. Me pregunto si alguien sabe que estamos perdidos. ¿Yosho no estará buscándote? Lo dices con tanto desdén. Él es tu compañero. Es tu novio. No. Para contestar tu duda, no me está buscando. Ni siquiera sabe que vine para acá. Era una sorpresa para él. Las cosas no han salido bien entre ustedes dos, ¿verdad? No ha sido fácil últimamente. ¿Te lo dijo? No, las paredes oyen. Creo que sale con alguien, pero no lo admite. Iba a confrontarlo esta noche. Mereces algo mejor. Todos lo merecen. Desechos. Oye, ¿te pregunto algo tonto? ¿Desearías ver? Algunas cosas. ¿Cómo qué? A ti. ¿Por qué? Recuerdo cómo eran las cosas básicas. Personas, edificios, la naturaleza, instrumentos. Pero nunca aprecié a una mujer hermosa. Ver a través de sus ojos, para conocerla. Lo deseaba. No importaba mucho hasta ahora. Eres tierno. Tu tienda está a tres pasos a tu izquierda. Que descanses. Mañana, volveremos al camino y llegaremos. Sí. ¿Bueno? Auxilio, hubo un accidente. ¡Solido! ¡Ei polvo! ¡Ayselio! 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 ¡Gracias! Idiota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No funcionará! ¡Rathford! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cookie? ¿Estás ahí? 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 ¿Cookie? ¿Cookie? ¿Estás ahí? 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 ¿Cookie? Sí, nena. Ya los escuché. Oh, Dios. Idiota. Ayúdenos, por favor. ¿Hola? Enviene una ambulancia. Ayuda. Hubo un accidente. Ten suprisa. Hola. No sé dónde estamos. Hubo un accidente. Por favor, no tarden. No. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Todos están bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Hola. ¿Alguien me escucha? May Day. Necesitamos ayuda. Es una emergencia. El parque de trailers Oasis en la 90. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Hay alguien ahí? ¡Escuchen! Tú. 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 Estás muerto. ¿Qué deseas? Tú. ¿Qué quieres? Estás muerto. ¡Gretchen! Hay muchas cosas de que asustarse. Acabo de estar con un cadáver. ¡Gretchen! 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 No luches contra mí. No luches contra mí. No luches contra mí. ¿Puedes pelear o morir aquí? No luches contra mí. ¡Jack! ¡Ayúdame! ¡Basta! ¡Jack! ¿De acuerdo? ¡Me asustaste! ¡Jack! ¡Ya puedes detenerte ahora! ¡Ya entendí! ¡Todos han muerto! ¡Ayúdame! ¡Jack! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Son unos idiotas, ¿entienden? Tendrán que inventar algo mejor. ¡Si no, ya déjenme en paz! ¡No, ya déjenme en paz! ¡Gretchen! 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 ¡Jack! ¡Diablos! ¡Gretchen! ¡Hola! ¡Gretchen! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido! ¡Hay que volver! ¡Cielos, Tripp! ¿Estás bien? Mi corazón aún late. ¿Qué pasó? Perdí mi brazo. ¿Estás loco? Ojalá. ¿Es él? ¡No, no! ¡Esta vez! Mi vecino desapareció sin dejar rastro. No encontraron su cuerpo en una semana. Porque su cuerpo fue succionado, empezaba a derretirse. El hedor salió por todas las paredes. Nunca lo olvidaré. Eso apesta a muerte. ¿Y cuál es el plan? Planea tu muerte. Llegará por donde quiera que la busques. ¡Cielos, Tripp! ¡Necesitas descansar! No. No me iré sin pelear. ¡No irás a ningún lado! No me voy a ir, sino hasta mañana. ¿Qué diferencia hay? ¿Aún no lo ves? ¿Aún no te vomitas? Usa el otro brazo. ¿Has intentado usar tu otro brazo? Es como si tuvieras un extraño en el cerebro. ¡Imposible! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ayúdame! ¡Toma! ¡No gastes tus balas a ti! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Sujeta esto. Si lo olfateas, dispara. ¡Dispara! Darle un arma a un ciego es un acto de desesperación. Es mejor que dejarte conducir. ¡Vamos! Diablos. ¿Ya llegamos? Tenemos solo un par de horas. El camino no estará cerrado para siempre. ¡Encontraré la salida! ¡Tiene que haber una gasolinera por ahí! ¡A tu izquierda! ¡Maldito! ¡Se ha ido! Espero que haya muerto. Somos jóvenes para morir. ¡A la derecha! ¡Muere! ¡Esa cosa sigue caminando! ¿Cómo la detendremos? Si quieres vivir, no temas a la muerte. Lo dijo Aristóteles. O tal vez Jerry García. Oye, ¿has tenido relaciones en un tráiler mientras un monstruo trata de asesinarte? ¿Sí? No. ¿Y tú? Sí. Una vez, pero era un niño. No fue muy bueno. No me importaría intentarlo de nuevo. Jack, no seas perverso. ¡Jack! ¡Jack! ¿Estás bien? Olvidé que estaba en el techo. Todo está bien. Tal vez podemos grabarlo. Podemos ganar unos dólares. ¡Rayos! ¡Ten! Sujeta mi mano. Estás en lo alto. Tranquilo. ¿Bien? Estás en lo alto. ¡Suscríbete! 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 ¿Queda alguien más? ¡Suscríbete! 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 ¡Sujétate! ¡Sujétate! ¿Cómo sabes que tengo ojos cafés? ¡Sujétate! 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 No, suéltame No No luches contra mí Estarás bien, respira profundo ¿Por qué no nos ayudaste? Eso hago Estarás bien Lo salvaste Hombre, cabello castaño atravesó el parabrisas, herida en la yugular Mujer, cabello rubio, de 20 años, heridas internas También falleció Aquí hay otro hombre Blanco, creo Es el tercer accidente fatal de hoy Un accidente muy grave unos kilómetros antes El conductor se durmió Una familia en una camioneta Se está haciendo insoportable Sí, también tenemos a un anciano Dígame Estaba conduciendo y le dolió el pecho Creí que estaba sufriendo un ataque al corazón Y el auto se salió de control No voy a estropearlo Es una gran discusión de chicos de 20 años Bien, busca otro auto No puedes bajarme del auto Llama a alguien No hay señal Con su permiso, caballeros Voy al baño Nunca lo vieron venir Por Dios Creí que era su corazón No hay señal Está muerto Tengo que ir al baño de damas Mujer, heridas internas Dame una oportunidad Cabello cantaño atravesó el paradiso Heridas Eso apesta A muerte Auxilio Hubo un accidente Un helicóptero se dirige en lugar del accidente 10-58-10-21 Regresan a la central Aquí unidad 44 Estoy recorriendo la autopista 90 No encuentro rastros del hotel que mencionaron Está el comisario ahí 10-4 Unidad 44 Solicita Puyo del helicóptero ¿Recuerdas algo del accidente? No Excepto el impacto Fue algo raro Creí poder ver y Te vi a ti ¿A ti qué te ocurrió? Nada ¿ES Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.